Y en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, hoy 21 de octubre vamos a recordarlo a Carlos Orlando Saavedra o Carlos Pajarín Saavedra, como se lo conoció en el mundo folclórico, en el mundo de las danzas argentinas. Este gran bailarín de Santiago del Estero dejó realmente su vida por las danzas folclóricas argentinas. Es un excelente, o fue un excelente bailarín, coreógrafo, bombisto y por si esto fuese poco también un excelente cuentista y narrador de historias. Realmente en Carlos Orlando Saavedra o Carlos Pajarín Saavedra, como decimos, reconocemos a uno de esos virtuosos de las danzas folclóricas argentinas. Además es el padre de Coque y Pajarín Saavedra, dos bailarines eximios que no solamente han dejado muy bien representada a su provincia en cada escenario en el que participaron, encuentros folclóricos y demás, sino que son referentes absolutos de las danzas en el exterior. Así que hoy vamos a homenajear a este gran hombre de las danzas argentinas precisamente con este video que tiene sus años ya, porque él falleció en el año 2002, esto fue mucho antes, pero está muy bueno compartir su danza, su arte con todos ustedes en este segmento, que es un clásico ya todos los días, compartido a través de las redes. Nuestras efemérides folclóricas, apéndice de campamento litoral, camino a los 50. Adelante. ¡Gracias! 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 Si aquí a la calma,thy ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos ¡Aplausos! ¡Feliz Leonardo! ¡Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!